Ojalá va con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Transformándote. Bienvenido a Transformándote con tus amigas de Licardona y Lumi Rojas, donde tendremos tips de belleza, salud, nutrición, meditación y medicina alternativa. Temas de interés que transformarán tu vida. ¡Comenzamos! Hola Lumi Rojas, y bueno, diciéndoles Deli, viene atorada en el tráfico, el programa es grabado, entonces vamos a comenzar el día de hoy conmigo y ahorita llega Deli y seguimos con la charla. Y bueno, es un gusto saludarlos y tener la oportunidad de un día más poderles llevar información y muchos temas importantes e interesantes. Quisiera hablarles ahorita en este momento de un programa que se está creando a través de una asociación que se realizó para poder llevar ayuda a niños a diferentes instituciones. Esta asociación se creó para poder llevar hacia diferentes apoyos a diferentes instituciones, ya sea de niños con problemas de calle, con niños con problemas de violencia, familias disfuncionales, o sea, esta institución lo que hace es llevar ayuda a los demás. Y bueno, se está organizando un bazar para que la gente vaya y pues si te quieres tomar, va a haber diferentes eventos y diferentes cosas que si tú vas y te tomas una foto, pues ¿cuánto te cuesta la foto? Solamente un juguete para un niño. Pedimos que los juguetes sean nuevos y que no sean, que no requieran pilas. Para poder ayudar a niños en su Navidad, llevarles esa alegría de poder tener algo para regalar. Entonces, sí es súper importante que podamos ayudar a los demás. Creo que es un tema que podemos tratar, que debemos de hacer conciencia. Cada día hay más familias disfuncionales, la situación del país es un poquito complicada y eso hace bueno que la gente haya más niños en situación de calle. Entonces, esta institución lo que hace es apoyar y dar a los niños en esas fechas maravillosas un poquito de alegría, un poco de consuelo, pero también un poco de los sueños que tienen los niños de recibir algo en Navidad, de recibir algo de Santa o de los reyes, de devolverles la ilusión y la alegría a esos chiquitines que viven en situación de calle y que pues solamente saben vivir, trabajar para poder vivir y ayudar a sus padres o por obligación. O sea, la verdad es que son diferentes situaciones difíciles y que pues con un poquito, con un granito de arena que tú le pongas a esto, vas a lograr que ellos avancen y crezcan. Entonces, por ahí va a aparecer los datos del bazar, que es el bazar navideño, será 8 y 9 de noviembre y se llama Hecho Azteca, es decir, va a haber puros gente de México, de empresarios mexicanos que llevan sus productos hechos en México y que pues es lo único que se va a recibir, productos hechos en México, que pues también es un impulso para los nuevos empresarios mexicanos. Entonces, también si tú quieres estar ahí, bueno, este programa es grabado, pero si tienes oportunidad y todavía hay espacio, con todo gusto puedes poner tu stand y solicitar informes en los teléfonos que ahí aparecen con personas que ahí aparecen. Nosotros vamos a estar ahí directamente transmitiendo en vivo en el programa para que no dejen de vernos y, bueno, que sepan todo lo que traemos para ustedes. Va a haber clases de Zumba, va a haber artesanías, tenemos diferentes tipos de empresarios y personas que van a estar llevando sus productos hechos a mano. Entonces, para que no dejen de ir, la verdad es que esto es una oportunidad para apoyar a… Déjenme les digo bien porque no alcanzo a distinguir. Estamos apoyando el talento nacional y sé parte de esta noble causa con el fin de coleccionar juguetes para la tercera Navidad de los niños de San Sebastián en Tlajomulco de Zúñiga. Es una institución donde llevan ellos juguetes a todos los niños y, como les decía, van a llevar… Tú llevas tu juguete nuevo para regalar y te puedes tomar la foto con Santa sin ningún costo, solo es tu regalo, tu juguete. También va a haber concursos de disfraz canino. Si tú quieres mucho a tu cachorrito, si tú quieres mucho a tu perrito, pues lo puedes disfrazar. Ellos se prestan mucho para disfrazarse y lo llevas para que el mejor disfraz se lleve su premio. También va a haber clases, como les decía, de Zumba, va a haber clases de yoga, va a haber bailable, va a haber mimos, pasarela. Vamos a tener ahí una pasarela. Y, bueno, pues va a estar Santa el árbol. Y esto va a ser en la Ciudad Granja, se va a llevar a cabo en el Mercado Panamericano, frente a la UP de Ciudad Granja. Entonces, para que no te lo pierdas y puedas estar presente. También, bueno, la entrada es libre, no tienes que pagar nada. Y si quieres participar, pues bueno, te puedes comunicar al teléfono 33-10-11, 10-11-50-63. O en la institución, pues ahí te pueden dar la información totalmente. ¿Va? Entonces, pues no te pierdas la oportunidad de estar en este espacio y llevar y ayudar a los demás. Entonces, este, nosotros esperamos que pueda hacer esto un éxito con tu ayuda. Lleva a tu familia, que se diviertan, que la pasen bien. Enseñemos a los niños. Enseñemos a los niños a crear, este, conciencia de que hay otros niños que no lo tienen todo. Y cuando tú haces que tu hijo se vuelva un ser dador, entonces estás enseñando a un buen ciudadano a crecer y crear un México mejor. Entonces, vamos enseñando a nuestros pequeños a ser entregados y aprender a regalar y dar lo que tienen. Entonces, vayamos por esa parte a crear algo hermoso. Y bueno, entonces, este, vamos ahorita a Israel nos va a regalar una canción. Mientras, a ver si llega Deli y continuamos. Continuamos. Gracias. 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 Ya Deli está por llegar y estábamos hablando del tema de la ayuda a los demás, aprender a ayudar a los demás. Creo que esa es la parte más importante y es lograr que eduquemos a cuidar nuestro país, nuestro México, pero también a las personas que están aquí y que pasan por aquí. Tal es el caso de ahora las caravanas de migrantes que han habido, donde han habido comentarios de diferentes tipos, en donde la gente habla mal de ellos, hay gente que habla bien de ellos y pues es una controversia. Pero el día de ayer estaba leyendo en Facebook que una persona fue a la caravana, donde están los de la caravana, y les dijo que estuvo ahí trabajando con ellos y ayudando. Y me pareció como muy interesante que él hablara desde su parte en donde él confirmó cómo eran los migrantes y habló muy bien de ellos, de cómo están ellos ayudando. También por ahí alguien grabó un video en donde hicieron de los chicos estos que trabajan en trabajos urbanos, que graban cosas y ponen en situación a algunas personas para ver cuál es la reacción de ellos. Y pusieron una camioneta donde ayudaban algunas personas, las subían, que las veían muy rezagadas o cansadas, y les ponían un billete de 100 pesos en una bolsita y él como con una cámara oculta, ellos veían que pues realmente no iban a tocar ese dinero. Entonces, y no ninguna persona se hizo del dinero o tomó ese dinero, todos los que subían decían pues es el señor de la camioneta y ya nos hicieron el paro y nadie toque ese dinero. Entonces, creo que como también ha habido gente en Querétaro que ha estado como grabando situaciones en donde se van y dejan un mugrero o donde etcétera, pero creo que al final de cuentas la experiencia de cada quien ha sido diferente. Me gustaría pensar, no me gustaría pensar que lo que está sucediendo en agresiones hacia la policía de parte de los migrantes, pues no me quiero meter en situaciones de política, pero mejor me lo reservo. Pero sí, hay muchas cosas que parecieran como actuadas o como trabajadas o como preparadas. La verdad es que creo que al final del camino lo único que nos queda es ayudar a alguien más, independientemente de si al ayudar a esa persona resultó ser un fraude o resultó ser malo, pues tú estás bien. O sea, si yo ayudo a alguien y ese alguien no lo hizo con buena fe, lo hizo con malicia, pues yo estoy bien, yo estoy bien porque lo hice desde el corazón y si él no lo trabajó así, es problema de él. Entonces, creo que lo más importante de todo esto es llevar, llevar el mensaje de amor, de cariño, de llevar el mensaje de que pues sí existimos gente buena y de que México todavía puede confiar. O sea, digo, la verdad es que soy un poco despistada en algunas cosas y seguido mis amigos me regañan porque en Facebook subo cosas que luego veo y digo, ay, mira, esto está interesante, pero no, no me fijo en todo porque no soy muy diestra para algunas cosas de y bueno, lo hago de buena voluntad y luego yo nada más me dicen, Lumi, eso que subiste, no va, no va. Y es cuando me explican y yo, ok, ya no voy a subir nada, pero sí, acabo subiendo cosas y luego meto la pata. Pero es la manera, o sea, es solamente querer dar lo mejor de ti hacia los demás y ayudar. Y las redes sociales se han prestado mucho para ayudar, pero también para hacer daño. Entonces, yo creo que una red social debe de ser para ayudar, para crecer, para que la información que en ella se suba sea de crecimiento. Y bueno, no faltan aquellos que pues se divierten de una manera un poco, poco ética. Entonces, este, pero veamos pues que estamos cerca de las fechas decembrinas, Navidad ya está muy cerca y bueno, este, es temporada de dar, de amar, de crecer, de entregarte. Que mucha gente, para mucha gente es triste la Navidad porque pues nos faltan todos nuestros seres queridos, pero es parte del crecimiento y la enseñanza. Saber que pasaron por aquí personas y seres humanos que fueron grandes, que nos dejaron muchas enseñanzas y que ya no están aquí, pero que al final de cuentas, pues siguen en, como decía Paco Stanley, que la gente muere cuando se les olvida. Y mientras tú sigas recordándolos a ellos con amor, con alegría y sigas honrando su vida, pues seguramente vas a llegar muy lejos y ellos seguirán ahí presentes todo el tiempo. Y seguirán presentes por mucho tiempo porque es impresionante el cómo a veces generación tras generación. Bueno, pues yo no conocía a mi bisabuela, pero pues X no la conociste, pero si ella dejó un legado, pues igual puedes recordarla. Yo no conocía a mi bisabuela, mi madre y mi abuela me hablaban mucho de ella porque fue una mujer muy fuerte y emprendedora y me acuerdo que hace poquito sacaron un anuncio donde mi abuela, mi bisabuela, era concertista y era directora de orquesta. Y aparte era concertista y le hicieron un homenaje a mi tatarabuela hace poco, se llama María Garfias. Y pues dije yo, qué orgullo, se llama igual que mi abuela María Garfias. Y es volver a recordar algo que, o sea, no recordar, sino tener la experiencia de gente que estuvo aquí, que pasó por aquí y que dejó legado. Y es así como debe de funcionar todo. Entonces, pues creo que lo más importante es esa parte de crecimiento, de tener las cosas y de dar, enseñar a dar y amar. Y pues aprovechar las fiestas decembrinas para dar lo mejor que tenemos. Porque pues son fechas en las que nos acercamos a la parte del corazón y es cuando empezamos a dar todo desde ese lado. Y dejarnos de preocupar por si tengo dinero para dar regalos o no tengo dinero para regalos, mejor piensa en cuánto amor tengo para dar y cómo lo puedo dar. Y a quién se lo puedo dar. Y entregarte, simplemente dar lo mejor que eres y lo mejor que tienes a alguien más. Entonces creo que vamos a ir a un corte musical, no nos tardamos nada y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Entonces, este, y la verdad es que, pues, es normal, hay muchísima gente, ahorita todas las plazas. No, y mire, y con tanta cosa que se está haciendo en la ciudad, con tanta remodelación y todo. La ciudad está creciendo. Sí, y la verdad es que, pues, hay que agarrar más tiempo. Así es. Porque el tiempo que teníamos programado para salir, pues, ya no es suficiente, entonces, hay que salir con mucho más tiempo de anticipación. Claro. Para poder llegar y cumplir, porque. Claro, y aparte, este, bueno, yo les voy a ser honesta, yo acabo de ir a la Ciudad de México, mucha gente dice, esto ya se parece a México. No, señores. No, por favor. Todavía nos falta mucho, ¿eh? Todavía no. La verdad, yo no hace mucho estuve en la Ciudad de México a principios de año, por ahí de julio, y todavía nos falta mucho. La verdad, es impresionante la cantidad de gente y de carros que hay en la Ciudad de México. Entonces, las distancias que aquí son de una hora, en DF se vuelven de tres horas por el tráfico, entonces, todavía nos falta un rato para parecernos. Sí, ha aumentado el crecimiento de este, automotriz. Pero yo creo que ahorita más bien es este, por eso, Lumi, por tanta remodelación que se está haciendo, lo del tren ligero. Bueno, lo que se está haciendo es hacer un poquito más cosmopolita la ciudad, es decir, que vaya a crecer, como estamos creciendo, somos la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande de la República. O sea, la primera es DF, la segunda es Guadalajara y la tercera es Monterrey. Ajá. Entonces, Guadalajara ha crecido y como está creciendo, pues es importante que los medios de comunicación, de transporte sobre todo, pues también tengan que crecer. También. Porque se renueven. Sí, entonces, es por eso que, bueno, la importancia de tener un muy buen sistema. Y deja que esté el tren ligero, va a estar genial. Sí, y bueno, cada día habrá más líneas de tren ligero para todos lados y del pre-tren. Sí, además es que mientras las hacen, pues, este, hay que reajustar y reacomodar, por eso. Y nuevas vías. Sí, y yo les sugiero, pues, que agarremos un poquito más de tiempo. Claro. Para poder llegar a los lugares a donde tenemos que llegar y no, que no nos ocurra esta situación. Claro. Sí, la verdad es que, este, estamos platicando aquí con mis compañeros. Con mis oyentes, con nuestros oyentes. Les estaba platicando de la Navidad, de lo bonito que es compartir y, bueno, del bazar que va, se va a hacer en ayuda de los niños de San Sebastián. Ajá. Entonces, donde se les va a dar acceso, por ejemplo, una foto con el Santa Claus y el costo es un juguete. Entonces, les decía yo que para ir enseñando a nuestros niños a aprender a dar. A compartir. A compartir, a dar, a enseñándoles lo que es de crecer. Hacen todo lo que debemos todavía de dar a nuestros niños para que, pues, sigamos teniendo en crecimiento un mundo mejor. Entonces, y estos niños, pues, hay muchos niños. ¿Sabes qué, Lumi? Yo he aprendido esa parte porque en un tiempo sí me costaba como un poquito de trabajo desprenderme, ¿no? Ajá. Pero he aprendido y me he dado cuenta que es mágico. Sí. Que es mágico. Y cómo te hace sentir al terminar. Claro. Y que si tú das sin esperar nada a cambio, créeme lo que se te regresa. Totalmente. Entonces, y con mayor razón cuando son niños que realmente lo necesitan. Claro, claro. Y también les decía de la parte esa en la que tú das y a veces abres tu corazón y le das algo, alguna ayuda a alguien y después resultara que la cuestión es que esa persona no lo requería, no lo necesitaba o te estaba chantajeando, transando, lo que sea. Y yo digo, pero al final de cuentas, ¿cómo te quedas tú? No importa, exacto. Exacto. Eso ya es, o sea, como dicen, ¿no? Tú haces el bien sin mirar a quién. Así es. Y pues ya si la otra persona que está recibiendo no le da un buen uso, pues ya es su bronca. Es su karma o es su energía y pues. Entonces, sí, lo que era lo que yo les decía, o sea, la parte importante, la de no importa si la persona lo recibe, no lo recibe o cómo lo recibe, sino el que tú puedas darles. Claro. Entonces, este, digo, hay ocasiones en las que digo, a mí no me cuesta trabajo dar, pero por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que vivía ahí en Tlajomulco. Iba yo pasando y había un señor drogándose afuera del Oxxo y me dijo, tengo hambre, dame dinero y yo llevaba unos tacos, pero yo dije, te regalo estos tacos, son cinco tacos de carne que te pueden servir, no los he usado, o sea, apenas me los iba a ir a comer a mi casa. Me dijo, no, dame dinero y le dije, no te doy dinero porque sé que lo vas a usar para droga. Le dije, entonces, me voy y me dijo, está bien, dame los tacos y volteé y lo miré y algo me dijo, no se los des y yo le dije, no, los vas a acabar tirando, solo quieres tomar algo de mí y esas son las cosas que deben ser importantes. Cuando tú le das dinero a alguien que ves en la calle que se está drogando o que está tomando, pues obviamente el dinero no lo va a usar para comer y si tú le llevas comida y te dice que no quiere comida, que quiere dinero, pues eso es lo que va a hacer. Seguirse drogando y seguir tomando. Entonces, hay que también aprender a dar. También es importante, digo, yo en lo particular, no por otra cosa, pero yo les doy mucho a los ancianos y algunas veces a los niños, pero no tanto a los niños como a las personas de la tercera edad, que sí, de verdad, ya no es tan fácil. Hay gente que realmente. Es más fácil que lo necesite. Está necesitando, ¿no? Y los niños, pues, son, desgraciadamente, son usados y para pedir, para que los papás sigan sentados en la concha o son niños robados que utilizan para eso. Entonces, y la verdad es que hay que saber a quién le vas a dar y los chavos de la calle, por ejemplo, pues tú les das algo y lo único que les dices, que eso es algo que nos enseñaron, ¿te acuerdas? En el intro es como el, te voy a dar esto, pero solamente te estoy diciendo, tú no puedes hacer nada. Exacto, es como quitarles el poder, ¿no? Y decirles, sabes que tú puedes. Pero retomando lo que me comentabas del bazar, Lumi, ¿esa casa hogar cuál es? Entonces, mira, son un, no es una casa hogar exactamente a la que ellos ayudan este, en este, ellos lo que hacen es, ellos ayudan a diferentes casas hogares. Es una, es una asociación que ayuda a asociaciones. Esta la creó una chica que dice, bueno, pues, ella quería ayudar, entonces empezó como queriendo ayudar a niños de calle, en situación de calle, pero también veía otras necesidades y fue como, oh, está a mi alrededor, hay muchísimas cosas y yo solo, ajá, mucha necesidad. Por ejemplo, en casas de retiro de ancianos, de niños huérfanos, de niños de la calle. Y niños que pues tienen casa, pero están en situación de padres disfuncionales totalmente, entonces. Violencia, ¿no? Sí, exactamente, o mujeres violentadas, o lo que sea. Entonces, ella lo que hace, lo que hizo fue crear una asociación que ayuda a asociaciones. Super bien. Entonces. Y entonces, en el bazar, todo lo que se venda o todo lo que se genere ahí va a ser para las asociaciones? Va a ser para ayudar a las asociaciones, o sea, no lo que se venda, simplemente lo que se recaude en. Ok, en especie de juguetes. En especie de juguetes, para los niños de San Sebastián, ellos van a ayudar en Tlajomulco, San Sebastián, este, que está en Tlajomulco adelante. ¿Y quiénes van a estar en el bazar? Va a haber muchísimos, lo que les decía yo es que, lo que estaba platicando con ellos es que en este bazar va a haber muchísimos empresarios mexicanos, o, este, personas mexicanas que, que pura creación mexicana, puro hecho en México. Pero van a llevar sus productos. Van a llevar sus productos hechos en México. ¿A vender con un bajo costo o con algún descuento? Ellos, miran, exactamente toda la información, no la tengo, la vas a ver en el programa que viene. Ok, en el siguiente programa vamos a hablar de todo a detalle. Sí, este es grabado, pero para cuando vean este programa ya deberemos, tendremos la información. Bueno. Pero, este, pero sí, es puro producto mexicano lo que se va a presentar ahí. Ajá. Puro producto mexicano, entonces. ¿Y la entrada es el juguete? No, la entrada no es el juguete, la entrada es libre. Ok. El juguete es solamente para que te saques la foto con Santa. Ok. Te sacas la foto con Santa y el costo es un juguete. Y, bueno, la meta al final es recaudar juguetes para los niños. Ok. Y un juguetón. Ajá, algo así. Y, bueno, les decía yo que ahí vamos a estar nosotros y vamos a transmitir en vivo a través de la página de Facebook, este, sábado y domingo, de lo que estamos haciendo ahí, de los productos que vamos a llevar, que son productos de aromaterapia que voy a llevar yo, conoterapia y voy a estar dando conoterapias, haciendo promociones y bueno. Ajá. Y compartir. Sí, déjenos sus comentarios, por favor. Y nosotros vamos a estar al pendiente y contestando. Y estamos súper contentas porque cada día crecemos un poquito más, entonces sí necesitamos de su apoyo. Así es. Para que nos ayuden a darle más difusión al programa y nos comenten sus necesidades o sus preguntas, algún tema que quieran que nosotros toquemos, pues estamos para eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, creo que lo importante es que podamos llevar un, nuestro, nuestra misión es llevar un mensaje de salud, de bienestar, de belleza, de amor propio hacia todas las mujeres y a los hombres también, porque aunque pareciera que este es un programa de mujeres, pues también los hombres están incluidos. Sí, muchísimos seguidores y los hombres también están incluidos, o sea, es una parte importante de la vida. Y obviamente ya, fíjate, por ejemplo, ya que estoy en cuestión de belleza, o sea, no solamente ya es exclusivamente de mujeres, también esto es para hombres, lo que en los temas que yo toco de asesoría de imagen, también tengo hombres a los que les doy asesoría. Sí, es que es súper importante, digo, no solamente las mujeres requerimos vernos lindas, el hombre aún siendo un macho alfa, también, sí, sí, pero también a ellos les gusta verse bien, también a ellos les gusta lucir bien y es perfectamente válido que un hombre use su mascarilla para las espinillitas, claro, pues también a ellos les gusta sentir cutis bonito. Es parte personal, es parte de la marzo también a ellos mismos. Sí, claro. Y la imagen, pues, es súper importante. Claro. Para el, lo que ellos quieran proyectar, si trabajan en una oficina, en un banco, en ventas o en lo que sea. Claro. También es bien importante que ellos tengan una buena imagen, porque es lo que están proyectando. Claro. Y, bueno, sobre todo si trabajas en una oficina, bueno, eres una imagen que das, y dependiendo de algunas empresas. Pero, fíjate, Lumi, yo les he dado asesoría de imágenes a hombre, asesoría de imagen, perdón, a hombres, no solamente para su trabajo, sino también para su vida diaria. Sí, pues, es que les, es que los hombres también les gusta sentirse guapos, o sea, caminar por la calle, y digo, la verdad es que, este, yo estaba viendo el otro día en Facebook como los chicos ya tienen, o sea, ya se ponen mascarillas, ya se depilan con cera, ya están animándose. Por favor, de propósito, les tengo una mascarilla buenísima, Lumi, para cualquier tipo de piel, y sobre todo si tienen espinillitas o un poquito de problema de acné, está buenísima. Miel con bicarbonato. Súper. Sí, lo mezclan, se lo aplican unos 10, 15 minutitos, enjuagan, y listo. Si lo hacen uno o dos veces por semana, la piel les queda increíble. Súper. Muy lleno, chicos. Así que anoten, chicas y chicos, esta mascarilla es para hombres y mujeres. Fíjate que yo mucho tiempo sufrí de cutis graso, no una cosa extrema, pero de cutis y cabello graso, entonces, este, y siempre he tenido mucho cabello, siempre he sido de cabellera abundante. Entonces, este, lo que yo hacía es que todos los, cada ocho días, me ponía mi mascarilla de barro. Cada ocho días, cada ocho días, y luego me terminaba de ponerme la mascarilla de barro y me hacía mascarilla de limón con azúcar, para que, para hidratar y para dejar blanquita mi piel. Sí, claro, el limón. Y yo, en el estudio donde estoy, les tengo una mascarilla de arcilla buenísima, también son arcillas de diferentes colores, y queda la piel increíble, así que también si quieren una mascarilla de arcilla buenísima, vayan conmigo y yo se las vendo a muy buen precio. Perfecto, ya, ya oyeron chicos, y si dices que vienes del programa, entonces, para que vayas y les digas, le digas ahí a, a, con Deli, a ver, pon tu dirección, Deli. Y mi domicilio es Avenida López Mateos, diez catorce, entre Florencia y Colomos. Ahí está. Ahí está. Entonces, para que vayan con Deli y, este, se vayan y les digan, venimos del programa, te vimos en Transformándote y venimos por nuestra mascarilla y te va a dar precio especial. Aparte, les tengo un descuentazo para el próximo año nuevo, para que estrenen imagen a las chicas y los chicos que quieran curso de asesoría de imagen personal. Tengo un curso para mujeres que es de ocho clases que les incluye lo que es automaquillaje y para los chicos que quieran tomar ese curso son solamente cuatro clases que vemos ahí, color y guardarropa, etiqueta social, expresión oral, expresión corporal y un poco de protocolo. Bueno, este, lo tengo ahorita con el veinte por ciento de descuento para todos los que se inscriban antes de enero, les hago su veinte por ciento de descuento. Súper. Ya oyeron, chicos. Sabes que los propósitos de año nuevo, que cambiar de peso, que un cambio de look, pues para que lo puedan realizar. Claro. Que lo puedan hacer. Claro. Y aparte, yo te voy a decir, es súper importante, digo, ya, si ya te sientes linda, ya te sientes hermosa, pero haces un cambio de look. No, olvídate. O sea, la verdad es que te vas a levantar y te vas a ver al espejo y vas a decir, ay, qué linda soy y te enamoras. O sea, fíjate que esto es bien curioso porque el amor hacia ti es como cuando te enamoras de alguien y quieres conservar la relación. Entonces es todo el tiempo es ir buscando la manera de seguir enamorándote de ti. Chiquearte, cuidarte. De seguir haciendo cambios de ya me aburrió esto, ahora ya voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto otro. Bueno, yo traía ahorita como la locura, ya me estaban saliendo mis canas, soy de canas desde muy joven. Entonces una amiga, pues ayer, el día de ayer, Adrianita, gracias, te amo, me fui con ella. Te dejó muy bonito tu corte. Me dijo, ay, mira, te voy a poner tu tinte y a cortarte tu cabello. Muy cortesía. Siempre, sí. Pues linda. Sí, me quiere muchísimo, bueno, nos queremos mucho, nos queremos como hermanas, ella conoció a mi mamá y bueno. Y ella es mi, su mamá es mi suegrita, ella es mi cuñada porque pues todavía no conozco a su hermano, no hemos tenido el gusto de encontrarnos. Ah, ok. Espero que algún día lo hagamos, espero que cuando se transmite este programa yo ya esté conociendo al Suso Dicho porque ya tengo como tres años conociendo. Ella suegra, pues. Sí, ya tengo como, a ella la conozco desde hace como quince años. Ajá. Pero pues lo de la suegrita ya salió hace poco. Entonces me dijo, vente, te voy a pintar y ya todo cortesía de mi cuñis, hermana cuñis. Y este, y resulta que este, me hace el tinte, todo, pero yo traía como la locura de meterme morado. Pues se te vería bonito. En mis canas dije, me voy a meter morado. Unos mechones morados. Sí, sí, y traigo como esa locura y como que digo, ah, pero es que a los años y pues no es cierto, a los años no tiene nada que ver. Entonces digo. Entonces un día me van a ver con algún, muy locochón porque he sido rubia, morena, pelirroja. Y aquí podemos hacer unos mechones morados y te van a ver padrísimo. Sí, ¿verdad? Así te quedan por tu color de cabello y el piel. Sí, pero, y aparte porque tengo una. Tienes muchísimo cabello. Entonces tengo muchísima cabello. Yo me acuerdo que una vez me fui a cortar el cabello y me quería hacer como colitas de ratón. Le vamos a hacer un cambio de imagen a Lumi. Le vamos a hacer un maquillajazo y vamos a ver el antes y el después. Ándale. Eso me gusta. Y este, y te digo que fui, me hice, quería hacer colitas de ratón. Tenía mi cabello largo hasta acá. Entonces dije, me hago colitas de ratón, así un onduladito bonito. Y yo tenía como veinte años o veintidós años. Y resulta que voy y que llego a la estética y que me la habían súper recomendado. Y que en vez de colitas de ratón me hacen permanente. Entonces, con el permanente y con tanto cabello, bueno, yo parecía, no sé si alguien la ha escuchado, la ha visto, la rarotón. Así. Entonces, pues yo todo el tiempo con prendedores o con peinetas para disimular mi abundante cabellera. Porque dije, no le voy a meter nada, ya le metí químicos. Entonces, gracias a Dios, mi cabellera es muy fuerte, mi cabello es muy resistente. Y dije, no, inventes, esto me está matando. Entonces, este, tenía mucho pegue. Mi abundante cabellera me hacía tener mucho pegue. Me decían, ¿quién es esa morena de fuego? Y yo, morena, yo no soy morena. Pero este, lo que pasa es que a lo mejor me veían así por mi abundante cabellera. Y me relacionaban con rarotonga. Si no lo saben, es una mujer, este, en un cómics, en un cómics, este, salía la rarotón. ¿Africana o qué era? Africana, no me acuerdo si era africano o cubana, algo así, pero muy ardiente y de buen cuerpo. Y yo dije, pues, ojalá y fuera así, ¿verdad? Pero bueno, pareciera como que si era yo ardiente en ese entonces. Ahorita también, pero ya en otro estilo. Sí, Lumi. Más maduro. Pues pronto van a ver la transformación de Lumi. Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver un antes y un después. Con un... Un antes y un después. Ajá, con un maquillazo y unos mechones morados. Sí, ándale. Opinen, chicos, ¿qué les parece? Muy bien. Y, bueno... Para que sea su cambio de look de nuevo año. ¿Verdad? ¿Verdad? De aquí a enero ya estás. Ya estoy toda esplendorosa y con novio. Oigan, nada más avisándoles, soy soltera. ¡Ah, sí! Que por cierto, ¿eh? Que por cierto, soy soltera. Me está buscando pretendientes. Así que, chicos, apúntense. Muy buena mujer, ama de casa, trabajadora, me consta. Así que, apúntense. Creativa. Creativa, de buen corazón. ¿Qué más quieren? Y buena besadora. ¡Ah, sí! Y buena, ¿qué? Besadora. Y aparte, das unos masajes muy ricos. Ah, sí, claro. Esta chica, esa noticia. Aparte, ya dijo que es una morenaza de fuego, así que... Ahí también hay que aprovechar el programa para hacernos publicidad, ¿verdad? No, yo no. No, no, digo, yo por publicidad en lo que hacemos y en quienes somos, entonces... No, yo sé que tú eres una señora hecha y derecha, de mamá, de casa, buena madre, buena esposa, con cuatro hijos maravillosos, a los cuales tengo el honor de conocer, igual que el marido, de toda tu familia. Sí. Y bueno, que gusto conocerla. Y bueno, que este mujerón, que es increíble. Gracias, Lumi. Hoy vamos a derramar miel. Hoy vamos a derrochar miel. Ay, pues es que quiero decirles que es una mujer maravillosa aquí, la señorita Deli, la señora Deli. Gracias. Este, con muchas cualidades, empresaria, trabajadora, siempre presente, dadora, entregada, siempre comprometida con los demás. Pues mira que no ha sido fácil, Lumi, pero, bueno, creo que nada en esta vida es fácil, ¿no? Pero yo creo que es nada más como ponerte metas y luchar, y luchar hasta conseguir tus sueños, hasta conseguir tus ideales. Y nada es imposible. Claro. Nada es fácil, pues, pero tampoco es imposible. Entonces, pues ahí estamos, en el camino. Gracias a Dios, pues, mis hijos son unos hijos increíbles. Sí. Y trabajadores, igual que la mamá. Y mi esposo también, gracias a Dios. Somos una familia que luchamos, pues, cada día por mejorar en lo personal y en lo familiar. Qué bueno. Entonces, pues. La verdad que sí, todos luchadores, todos trabajadores, todos fuertes. Pues, chicos, el tiempo se está agotando. Nos está acabando el tiempo y ya no sabemos qué más decir, qué más hablar. No, pero. Estamos muy contentas. Pero agradecerles el que siempre nos estén acompañando. Exacto. Digo, ya viene Navidad, esta próxima. Y, bueno, nosotros vamos a seguir aquí presentes al pie del cañón, sin faltar un solo día. Aquí estamos. Y decirles, no se les olvide ir al bazar. Otra vez va a poner este Israel, la imagen para que la vean del bazar, para que hablen por teléfono, para que vayan. Es ahí en el Panamericano, Parque Panamericano, que está en Ciudad Granja, frente a la UP, para que no dejen de ir y nos divirtamos todos, la pasemos bien. Y además podemos servir a alguien más. Así es, y podemos ayudar a alguien más. Porque, ¿sabes tú, Lumi, que el servir es la máxima vibración que hay? Claro. Sí, pues. Después del amor, obviamente. Claro. Entonces. Entonces, el servir a alguien más, no saben lo maravilloso que es. Así es. Entonces, ahí los esperamos. Ahí los esperamos para conocerlos, este, y bueno, como les digo. Y para que hagan fila, por favor, con Lumi, todos los candidatos. Ahí va a estar en vivo y en directo, así que para que hagan fila. Muy bien. Entonces, les agradezco a todos el que estén aquí, el que hagan presencia, el que nos sigan acompañando, y el que siempre, siempre, este, nos lleguen sus buenas vibras y su gran amor. No dejen de darle like, por favor. Muchos like, 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 like. Muchos, muchos, muchos. Y compartan con todo el mundo. Compartan, sobre todo, compartan para seguirle dando difusión a nuestro programa. Y seguir llevándoles programas de interés con muchos, muchos temas que pueden ayudar a la familia, a ti como persona, tu crecimiento, lo que sea. Dinos qué te gustaría escuchar, nos interesa muchísimo. Dale like, comparte. Y dinos cuál es tu opinión, lo que sea, para mejorar. Así es. Chicos, no se les olvide, chicos y chicas, no se les olvide el descuento que les tengo del 20% para el próximo curso de automaquillaje y personalidad a las chicas y a los hombres, los caballeros que quieran hacer un cambio de imagen o tener una asesoría de cómo poder combinar su guardarropa de acuerdo a su figura, la primer quincena de enero es el 19, si no me equivoco, viernes 19, inicia el curso de enero del 2019 para que hagan su cambio de imagen de año nuevo. Exactamente, aprovechando el tiempo. Así es. ¿Verdad? Les dejo mi número de teléfono, 33 12 99 91 38 y me pueden encontrar en Facebook como Delicardona Makeup Studio. Perfecto, muy bien. Pues les agradezco muchísimo el que estén aquí con nosotros, les mandamos muchos besos, no se les olviden sus likes y compartir y nosotros vamos a estar al pendiente, aunque el programa es grabado, de darles este seguimiento. Así es. Bye. Mucho amor para todos, bendiciones. Igual. Bye. Bye, bye. Hasta que sea mi mamá. Transformándote. Gracias por escucharnos. Se despiden tus amigas Delicardona y Lumi Rojas. Esperamos en la siguiente emisión con temas e invitados especiales de gran interés para ti. Gracias por escucharnos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Lumi Rojas. Fíjense que estoy pasando una aventura muy padre. Y estoy trabajando. Y estoy aquí en... Expo Guadalajara. En la famosa Feel Guadalajara. Fíjense el ambiente que hay. Bebe padrísimo. Porque también tengo derecho a vivir. Déjenme que les enseñe. Estoy aquí. Y Guadalajara. Transmitiendo en vivo. Nos vemos, ¿no? Vean ustedes aquí la PIN Panini. Que es una marca la que me invitaron a trabajar. Que llena de sorpresas para mí. Muchísimas. Súper grandes. No sabía lo que era una manga. Ahora sé lo que es una manga. Mucho que aprender de lo que son los animes japoneses. No tenía conocimiento. No tenía conocimiento, pero en el segundo. Listo. He llegado al stand. Vean ustedes. Saluda. Compañera de trabajo. Compañeros de trabajo, saluda. Hola, ¿cómo están? Es un programa de radio. No, 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 no. Sí. Estamos felices y contentos. Vamos a ver a quien la creta quiere comer hasta la una y media. Miren, este es el tema. Panini son mangas. Apenas estoy aprendiendo el tema y el concepto. Sabía un poquito sobre todo lo que se refiere a animes japoneses. Pero no entendía muy bien el concepto. Pero este está súper interesante. La verdad. Y pues todas las series son series que he estado empezando a ver en Netflix. Y está súper interesante. Vean todos. Saluden. El jefe. O uno de los tantos jefes. Para nada. Saluda, Arturo. Hola, ¿cómo están? A todos mis teleoyentes. Muy bien. Muy bien. Saludos. Aquí estamos en Panini. Nuevo concepto. Les decía, no tenía ninguna idea de lo que era manga. Y hoy, en este tiempo, estoy. Vean. La cantidad de gente que hay. El primer día. Y vean toda la gente que hay. Súper padre. Y la estoy pasando de lujo. Aprendiendo cosas nuevas. Saluda Paco a la cámara. Mi programa de radio. Hola, hola, hola. Paco. El cajero. Estrella. Vengan a la fil. Vengan aquí a Panini. Panini, que es un concepto de animes. Todo lo que has visto en televisión. Aquí lo puedes ver. Saluda mi programa de radio. Muy bien. Vean. Todo lo que tenemos. Saluden a mi programa de radio. Hola. Buenas tardes. ¿Más jefes? ¿Otro de los jefes? No dejen de venir a la fil, chicos. La verdad está padrísimo. Muchísimas cosas increíbles. Tenemos conceptos nuevos. ¿Quieres saludar a la vida en la cámara? Hola. Mi programa de radio. Mi programa de radio. Sí. Saludos a mi programa de radio. Transformándote. Transformando. 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 Saludos a todos. Y estén a suscríbete. Bueno. No dejen de venir aquí a la fil, chicos. Aquí estamos trabajando en Panini. Este, un concepto interesante. Súper padre. Para que... Saluda a la cámara, Nene. Saluda. Hola. A todos los fans de Transformándote. Aquí tenemos visitas de otro stand. Ok. Entonces, chicos. La verdad es que esto está increíble. No dejen de venir. Saluda a la cámara. Otro compañero de trabajo. Entonces. Transformándote. Transmitiendo. Desde. La fil Guadalajara. No dejen de venir. La verdad está padrísimo. El concepto. La idea. Todo está increíble. Y. Para que vengan y se compren su anime. Tenemos el 15% de descuento. Para que... Hola amigos. ¿Cómo están? Les saluda Lumi Rojas. Y quiero que escuchen algo. Vamos a escuchar. Vamos a ver la voz. La cara detrás de la voz. Transformándote. Con Lumi Rojas. Y Beli Cardona. Aquí en La Fil. Y. Hola chicos. ¿Cómo están? Soy Ivonne. La voz de la entrada y la salida del programa Transformándote. En esta ocasión Lumi y yo estamos en La Fil. Hay mucha gente. Se ve muy interesante. Estamos en Panini. Por si. Este. Gustan visitarnos en local. Hay. Mucha variedad. Muchos títulos. Está muy padre. Y hay descuentos para que aprovechen. Y. Si no les gusta. Pues de todas maneras. Hay una amplia variedad de libros que pueden ir a ver. Claro que sí amigos. Como les decía. La manga. Es algo que yo no sabía que era. Y ahora que he estado trabajando en Panini. La manga son como cómics japoneses. Que se leen de atrás hacia adelante. Tienen una manera de leerse. Que ayuda a que el cerebro funcione. Trabaje la otra parte del cerebro. Está súper interesante. Y son cómics o animes. Más bien que no es lo mismo que cómics. Es de verdad. De hecho. El anime es la caricatura. El manga es la versión cómic. La verdad es que no nada más te estás llevando un cómic. Te estás llevando un pedazo de cultura japonesa. Porque así se lea ya. Ya estás hacia adelante. Y es. Como la novela gráfica. Ha tenido bastante impacto. Panini es la editorial que ha traído varios números. Y. Honestamente pues a mí. Desde chiquita me gustaba leer. El manga. Ver el anime. Y ahora ver que. Ahora sí que. Llegan las personas. Con esa cara de. De niños tomando un tomo. Para mí es muy satisfactorio. Porque es ver la felicidad en cada uno. Me recuerda cómo me siento yo cada vez que agarro un tomo. O. Para aquellos que. No. Tal vez no. No. No han tenido en sus manos un manga. Pueden familiarizarse con el libro que más les gusta. Con un juguete que más les gusta. Ese brillo que se ve en los ojos así. Al menos es lo que yo he visto con las personas que han llegado aquí al local. Y es muy muy padre. Aparte no. No solamente hay eso. También hay juguetes. Hay armables. Hay libros cómics. De Star Wars. Para los que son fans de Star Wars. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Transformándote! Bienvenido a Transformándote con tus amigas Beli Cardona y Lumi Rojas. Donde tendremos tips de belleza, salud, nutrición, medicina...